Somos una generación a prueba de todo. Nacimos en los 40, en los 50, en los 60. Crecimos en los 50, en los 60, en los 70. Estudiamos en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Nos ennoviamos en los 70, en los 80, en los 90. Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Nos aventuramos en los 80, en los 90. Nos estabilizamos por allá en el año 2000. Nos hicimos más sabios en el 2010 y estamos ya llegando al 2023. Resulta que hemos vivido seis décadas, siete décadas, ocho décadas, cinco décadas. Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas a larga distancia hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo hoy. Pasamos de los CDs al YouTube, de los discos de vinilo a la música online, de las cartas escritas a mano al correo electrónico y al WhatsApp, de vivir los partidos por la radio, a la televisión en blanco y negro y luego a la TV HD. Fuimos al videoclub y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras computadoras de tarjetas perforadas, los disquets y ahora tenemos gigas y megas en la mano del celular o en el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez, después largos, otra vez Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripa H1N1 y muy recientemente el COVID-19. Anduvimos en patines, en triciclos, en carritos de madera, en bicicletas monaretas, en ciclomotores, en autos a gasolina o diésel y ahora andamos en híbridos o en 100% eléctricos. Sí, pasamos por muchas cosas maravillosas y hoy estamos también disfrutando de muchas novedades. Nos podrían decir que somos unos viejos, pero yo creo que lo que somos es una generación de gente experimentada que ha sabido disfrutar cada momento de su vida, gente que nació en aquel mundo de los 60, de los 70, que tuvo una niñez antológica y una edad adulta digital. Somos una especie de yo lo he visto todo. Literalmente nuestra generación ha vivido presenciando mucho más que ninguna otra en cada dimensión de su vida. Esta es la generación que se ha sabido adaptar al cambio. Un gran aplauso para todos los miembros de esta generación muy especial que es única y es irrepetible.